Esta historia nos transporta a Nueva York de los años 20, tiempo y lugar en el cual conoceremos a Rosette Christopher, una joven y alegre monja exorcista de élite, que pertenece a la sagrada orden de Magdalena, quienes se encargan de eliminar demonios y desterrarlos del mundo humano. Pero nuestra heroína no viaja sola, sino que la acompaña a un pequeño demonio sin cuernos, de nombre Crono, un ser que atrás de su inocente apariencia, se esconde un poder que va más allá de la imaginación humana. Y a lo largo de esta aventura irán conociendo a nuevos camaradas, como la inocente Asmaria Hendrich, así como la exuberante Satella Herbelheim. Este relato comienza simple, con fuertes toques de comedia, pero poco a poco la desesperanza irá teniendo esta historia.